¿Qué es el nuevo técnico de la selección? El partido contra Argentina y bueno, la negociación está desde la noche, ustedes nos han acompañado hasta las 2 de la mañana y hoy día se resolverá si el tema de Eduardo es viable. ¿Es el candidato número 1 que quieren ustedes? Sí, sin duda se ha analizado todo, ha habido un consenso de parte de la comisión seleccionadora para exponer esto al comité y bueno, en este momento el presidente se está hablando con el club, con Bolívar y con el técnico. ¿Se han marcado en el tema económico lo que se pretendía, se quería, querido Guille? Sí, sin duda alguna también se tocó ese tema que pasa a ser secundario porque lo que tiene que importar ahora es que no hay tiempo, estamos contra tiempo, la selección boliviana es la última en tomar las riendas para encarar este proceso de eliminatoria y bueno, ahora hay que trabajar, hay que trabajar día y noche para poder encauzar esta selección a primer propósito que sin duda sabemos todo el partido contra Uruguay. Y este partido que hay en Estados Unidos va a servir de mucho para que ya empiece este proceso. ¿Qué dice Eduardo? Guille, la última, perdón, el tema, perdón, la última, la lista que se publicó en su momento, ¿esa va a ser la lista que se va a trabajar para el partido este o no? Bueno, hay una lista que está manejándose en base a todas las convocatorias que ha habido en esta última Copa América y bueno, se va, se está definiendo justamente el tema de visas, de toda la logística que se necesita.